Miles de presos que colaboraban con pandillas aprenden oficios en El Salvador. Más de 29.000 reclusos reciben capacitación en diferentes oficios en el Centro Penal La Esperanza, situado en la periferia de San Salvador, en un programa reservado a presos comunes y colaboradores de pandillas, pero no a pandilleros. Mucha de la gente que tenemos acá fue coaccionada por las pandillas para participar en ilícitos y por eso están acá. Pero hay gente que, como les decía, lo hicieron a muchos como un instinto de supervivencia, no tenían más opciones, ya que literalmente muchos cantones, caceríos, colonias estaban secuestrados por las pandillas. Uno de los talleres que más actividad muestra es el Centro de Formación Industrial Textil, donde los internos confeccionan uniformes para el ejército, deportistas o para la misma población reclusa. Con su trabajo en el taller, Raúl López, uno de los 256 internos del Centro de Confección, ha logrado reducir ocho años de su condena a 40 años de prisión. Aquí dan la oportunidad, media vez uno, con su comportamiento se lo vaya ganando, ya que llevo 11 años de estar privado de libertad y siempre he estado en este centro penal y nunca he cometido falta alguna, por lo cuanto fui tomado en cuenta como para pertenecer a esta área laboral. Los reclusos de La Esperanza participan en el Plan Cero Ocio, entre los que hay unos 6.000 presos por delitos comunes. Los restantes 23.000 presos eran colaboradores de pandillas detenidos en el marco de la guerra contra esas bandas criminales que el presidente Nayib Bukele lanzó en marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción. De la prisión a diario salen unos 2.000 internos en fase de confianza a trabajar en apoyo a comunidades, en la construcción de dos hospitales o en un plan de fumigación para prevenir el dengue. Lo que estamos haciendo es dándole una oportunidad para que esta gente pueda dedicarse a algo al salir de aquí. En La Esperanza también hay diversión, pues disponen de una orquesta integrada por 25 internos que actúan en actos culturales. Aquí lo que traigan de trabajo nosotros lo recibimos. Para nosotros es bienvenido porque nos da una oportunidad para poder estar entretenidos y evitar el ocio carcelario. El Salvador tiene 81.900 presuntos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción, que sumados a los recluidos por delitos comunes suman más de 100.000 reclusos.